Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Cervaíber México 2023, Aaron tacha de miedosos a sus compañeros, lo mandarán al exilio. Cervaíber México 2023 culminó oficialmente su primera semana de transmisiones mediante las pantallas de TV Azteca y la eliminada inicial de la competencia fue Viviana Caloca. La polémica no quedó lado. De hecho, uno de los concursantes más polémicos resultó ser Aarón Alvores, quien no dudó en encarar al resto de los toros y tildarlos de miedosos. Las diferencias entre ambas tribus de Cervaíber México 2023 han sido notables. Más allá de los resultados en las playas de República Dominicana, la falta de comunicación es lo que diferencia a los amarillos de los verdes. Los dominantes, con amplia experiencia en el certamen, han logrado resolver sus problemas de una forma más coherente y respetuosa. En cambio, ese no es el mismo escenario con los elegidos. Sus conflictos han aumentado después de las pruebas de Cervaíber México 2023. Aarón Alvores no soportó perder el choque por la recompensa y criticó de lleno a sus colegas de equipo, a tal grado de indicar que tenían cobardía al afrontar los retos de la justa. ¿Estás de acuerdo con él? Aarón tacha de miedosos a sus compañeros de Cervaíber México 2023. Lo mandarán al exilio. El arquitecto Aarón Alvores ya había estallado contra los toros, apenas en el segundo episodio de Cervaíber México 2023. Mientras construían el refugio, intentó desprender una palmera y una roca lo golpeó sobre el rostro. Entonces, sufrió un accidente y terminó por partirse el labio. La sangre no paraba de correr. Harto de pensar que era el único en cooperar a la causa de la tribu amarilla, el oriundo de Quintana Roo cuestionó a los elegidos. El apodado como el Capi rogó porque cada uno escogiera una razón para seguir adelante y declaró que percibió miedo, dado que el juego representaba una tarea difícil. Insistió en que demostraron una actitud negativa ante la adversidad de Cervaíber México 2023. Mencionó que el que más pánico tuvo fue Sergio Torres y que algunos miembros no aportaron algo concreto a la escuadra. Cabe recordar que su alianza con Yaseka Farhat derivó en la salida de Viviana Caloca. Luego de efectuar un consenso, podrían enviar a Aarón Alvores exilio. Todo puede suceder, aunque la postura de sus allegados Oscar Plasencia y Marina Flores habría de ser crucial para impedirlo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.